Porque esto es, más dark que Warhammer Warhammer 1000, Trench Crusade de Mr. Tremorox, a darle. Algunos ya de seguro han oído hablar de Warhammer 40.000. Yes. Perdón, tenía que ponerlo. Ya sea por algún juego, ya sea por el tabletop game, o porque Huntleo se los contó. Oh yeah, mira esa bomba erótica lanzada en pantalla, viejo. Video para mayor de 18 al instante. Mira qué guapo, poderoso, asombroso, precioso, armonioso. Buen socio. Pero ahora bien, se han preguntado, ¿cómo luciría un Warhammer si en lugar de irnos 40.000 años en el futuro nos quedásemos aquí en la tierra? Y si en lugar de las fuerzas del caos contra el emperador o contra Sigmar, estuviéramos hablando del infierno? Y el malo fuera el demonio de la Biblia? Eso es exactamente de lo que va Trench Crusade. Shadow, soy yo, el demonio de la Biblia. Me encanta esa parodia. Exactamente de lo que va Trench Crusade. Para ponerse lo simple, ese es un tabletop game que ha pillado algo de popularidad en las últimas semanas, luego de un par de cosas que ocurrieron en la comunidad de Warhammer. Mientras veía todo arder en Twitter. Fue más que nada por otras cosillas. Trench Crusade ya lleva un buen tiempo rondando por internet. De hecho, me enteré de este producto hace un buen par de años y me encantó el arte. El arte de esta cosa es absurdamente brutal. Increíblemente brutal. Es Grimdark a más no poder. Y uff, te atrapa, eh. Te atrapa muy fuerte. Encontré que alguien estaba promocionando esto de Trench Crusade y decidí darle un vistazo. Y adivinen que había un PDF contando algunas cosas acerca de esta setting, así que no es aquí. Antes de empezar, recuerden darle al botón de like, suscribirse y a la campanita para hacer atentos de cada cosa de un nuevo video. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si quieren apoyarme un poco más, pueden hacerlo convirtiéndose en un miembro. Allá abajo tiene el botón para hacerlo. De cualquier forma, me voy callando un rato y vamos directo al tema. ¿Qué tan brutal? Hay brujas que te arrojan bombas atómicas. En este setting basta irnos con unos mil años atrás. Alrededor del año mil o mil. El lore es relativamente reciente. El PDF salió hace un par de semanas. Ya han avanzado hasta crear una pequeña línea de tiempo bastante estable. Eso es muy cool. Durante las primeras cruzadas, las fuerzas de la iglesia tomaron Jerusalén. Pero un grupo de caballeros bajo influencia diabólica o probablemente... Los templarios. Creó un ritual que abrió... Es un libro, es un nuevo juego de mesa que se está formando lentamente. Un portal al infierno en Tierra Santa. Los príncipes y demonios que dominaban el inframundo ahora tenían vía libre sobre nuestra tierra. Así que, por los próximos 800 años, la cruzada ahora se luchaba en contra de las fuerzas del infierno. También tenemos una timeline de los hechos más importantes. Rápidamente, esto iría así. En el año 1100... Para resumir todo, vamos a verlo, no se preocupen. Pero para resumir todo, es básicamente cristianos por un lado, musulmanes por el otro, uniendo fuerzas a regañadientes contra las fuerzas del infierno. ¡Y eso es tan cool! En las armadas herejes del tercer círculo conquistaron la mayor parte de Levante. En el año 1112, la ciudad de Antioquia, en la Turquía moderna, se vuelve una ciudad amurallada en contra del infierno. En el año 1119, las facciones islámicas crean el Gran Sultanato, hirguiendo así el Muro de Hierro. En el año 1165, el anciano en las montañas y sus hachashins defienden la fortaleza en la montaña de Alamut. Probablemente esto les suene del primer Assassin's Creed. Desde el año 1215 al año 1306, toma lugar las guerras del triclavianismo. Un conflicto interno en la iglesia acerca de si Jesús fue realmente crucificado por tres clavos y pinchado por un soldado romano o el lugar de cuatro clavos. Ya llegaremos a Jesús, no se preocupen. Esto permitió que entre el año 1340 y 1350, Belzebub soltara sobre el mundo el grial negro. Que esto reemplazaría a la peste negra en nuestra línea de tiempo. Iniciando así las guerras cadávericas. ¿Qué estamos viendo? Trench Crusade. Pero a que nos entendamos, Belzebub en esta setting funciona como Nargel en 40K. La interpretación que tomaron para Belzebub aquí no es el del príncipe de la gula o lord de las tinieblas, sino que es el señor de las moscas, el esparcidor de la plaga. O bueno, grial negro que en efectos prácticos es un virus zombie. Más tarde, en el año 1429, la santa viviente Juana de Arco expulsa a los zombies de Europa continental. Y por si ya no era obvio, aquí no existe eso del descubrimiento de América. En el año 1513, el profeta de guerra Ángelo, guiado por Santo Elegio, descubre el acero oricalco, dándole nuevas resistencias y armamento a los fieles para soportar ataques demoníacos. Quiero aclarar que cuando hablo de santo viviente o Santo Elegio es que, así como en esta setting cae príncipes del infierno, también los santos de la iglesia católica bajan a ayudar a las personas. En la segunda mitad del siglo XVI, Antioquia fue destruido por un superarma infernal. Posteriormente, el imperio bizantino y Constantinopla cayeron ante el demonio Marqués Quimarys. Los herejes aprovecharon la apertura y entraron a Europa, pero la sacra orden del dragón los detuvo, impalando sus cuerpos en Hualaquia, al sur de lo que ahora conocemos como Romanía. Y en el año 1595, los muros de Nueva Antioquia fueron erguidos. Solo para hacer otra comparación con 40K, consideren todo esto de Nueva Antioquia como Cadia, antes de que Abadón hiciera sus cosas, ¿saben? En el año 1666, en un ataque sorpresa, los herejes toman Gibraltar desde el mar, usándolo como base de operaciones en Europa continental. Esto es todo parte de un PDF que hicieron público hace relativamente poco, pero puedes encontrar incluso más lore si revisas imagen por imagen del artista en Instagram, porque pone una descripción algo más detallada de cada una de las criaturas. Y el universo en el que viven es absurdamente EGGY AS FACK BOY. ¿Qué tan EGGY, Leo? Como si en mil Shadows se le erizo. Ir yendo así la fortaleza de Whitecliff. Ocurran un par de cosas aquí. Hay un meca, que es básicamente una iglesia con piernas, pero piloteado por lo que va haciendo un sacerdote. Y dentro de esta cosa hay como garfios y agujas y cuchillas que se van clavando en la carne y los huesos del santo. Y este va gritando mientras lo maneja. Y eso potencia la máquina, por lo que mientras más dolor siente, más poderosa se hace esa cosa. Y allá, y en el año 1805, las fuerzas herejes vencen a la flota de Inglaterra, permitiéndoles, en el año 1866, bajo indicaciones del demonio Marbas, crear a el primer submarino. Con esto consiguen sabotear navíos comerciantes, exparciendo hambruna en todo el continente. Luego, en el 1894, también conocida como el Año de la Trinidad Rota, todo se fue al carajo. Los herejes consiguieron matar al Papa, a la Alta Profetisa y al Sacro Emperador Romano al mismo tiempo. Esta vez estaban siendo comandados por los nobles del séptimo círculo, lanzando una ofensiva contra Levante y Europa. Tres años después de eso, la iglesia inicia su propio programa espacial. No tengo ni idea de lo que eso puede implicar, pero se oye épico. Finalmente llegamos al siglo XX. La corona inglesa comienza la construcción de la fortaleza móvil de Britania. Y en el año 1910, los herejes son detenidos en las puertas de Córdoba, cortándoles el paso al corazón de España. Actualmente estamos en el año 1914, al tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y aquí no hay tratado de Versalles que valga. Estas son las fuerzas de la iglesia y la humanidad en contra del infierno. Ambas partes se preparan para mayores enfrentamientos en tierra de nadie, en búsqueda de reliquias antiguas que les puedan dar la ventaja sobre el otro. Obviamente, con todos estos cambios en la historia de la humanidad durante ocho siglos, mucho ha cambiado en cuanto a avances tecnológicos y otras acelerado. Los fieles han hecho pactos con las fuerzas del cielo que, en vista de la incursión infernal en Tierra Santa, tuvieron que tomar un rol más activo en lo que ayudar a la humanidad se refiere. Como podrán intuir, los herejes también blandan metales infernales salidos de las profundidades del tártaro. Aunque, como la mayoría de cosas que incluyen pactos amoníacos... ¡Esto viene a cambio de un gran costo por parte del usuario! También tenemos que recordar que esto es la Primera Guerra Mundial, así que variaciones de cloro y gas mostaza producidas en las entrañas del infierno es de uso común por parte de estos. Así como el uso de capirotes con máscaras de gas. A ver, no sé si lo mencionará más adelante, pero es que esta es una cosa que me pareció una completa y absoluta locura. Y es el hecho de que, debido a que las fuerzas del infierno son tan grandes en este universo, tuvieron que hacer la presencia de Jesucristo mucho más activa, ¿sabes? Pero como no podían esperar a que Jesucristo simplemente volviese cuando se le diera la gana, decidieron guardar su cuerpo y después utilizar su carne para clonarlo. Así que, pasan durante generaciones clonando constantemente a Jesucristo, al que empiezan a llamar Metacristo. Y pues este, con el pasar del tiempo, va mutando, va mutando. Cada variación es incluso más retorcida que la anterior. Y luego cortan su carne para darle de comer a los guerreros más poderosos, a los guerreros más grandes, y de esta manera convertirse en campeones. Se convierten en bestias sagradas o algo así. Si mal no recuerdo, ahora están con el Metacristo. El séptimo Metacristo. ...integradas por parte de los fieles. Estos también usan unas llamadas... O sea, cuando te dicen come la carne de Cristo, lo dicen de manera muy, muy literal, Bob. ...duras de martirio, que son ataques suicidas con granada. Solo que, con la certeza de que tu alma estará purificada e irá al cielo luego de la explosión. Obviamente, las fuerzas de élite utilizan armas aún más esotéricas y de tier mayor. Un ejemplo de esto serían los observadores del sínodo de la profecía. Estos utilizan un casco especial que les permite oír la voz de Dios. Son chamanes de combate, para que nos entendamos. Pueden escuchar el pasado, el presente y el futuro. La cosa es que los cuerpos mortales no están hechos para oír la voz del Creador. Así que, tienen que tener un nivel de concentración sobrehumano para poder discernir las profecías entre tanto poder. Lo que significa que jamás volverán a tener un momento de paz. Pero todo sea con tal de detener el avance del infierno. Bueno, con esta pequeña introducción, ahora tenemos un poco más de información sobre qué es esta Nueva Antioquia. El Principado de Nueva Antioquia es una ciudad fortificada que durante los últimos 300 años ha sido el primer y único puesto de defensa entre Levante y Tierra de Nadie. Lo que significa que más allá de esos muros fortificados... Lástima que no puede colocar las imágenes más guapas porque YouTube simplemente le tira el video. Es muy visceral. Simplemente el autor no se aguanta nada. El Valle de Lágrimas. Y más allá están los dominios terrenales del infierno. Por lo que se volvió de suma prioridad la reconstrucción y fortificación del sitio. Todos los asentamientos de Europa y norte de África envían tributo a la ciudad para mantenerla en condiciones de soportar las incursiones infernales. Esto no solo en la forma de dinero, claro. Envían provisiones, fuerza militar, maquinaria, trabajadores... Y claro, en las vías de transporte se han vuelto puntos vitales para ataques herejes. Delegados de la iglesia y de muchos reinos de todo el continente se asientan aquí. Para ver que los muros no caigan ya que han entendido de que si Nueva Antioquia cae básicamente toda Europa se va a la mierda. Todo esto bajo el vigilante... ¿Existe África y nosotros no? XD, de, 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 de... Wow, sí. Es una pena que no estemos representados en este universo oscuro donde todo el mundo se está comiendo entre sí. Donde literalmente tienen que clonar a Jesucristo para tener una oportunidad de seguir adelante. Y donde las huestes del infierno lanzan a la condenación de Eterna las almas de esa pobre gente. Sí, qué lástima que los latinos no estemos metidos en esa destrucción absoluta y depravación sin fin, ¿eh? Ojo de la oficina de propagación de la virtud. Si bien estos hacen de vista ciega algunos abusos de poder por parte de soldados, cualquier desviación de la doctrina de la iglesia por un random cualquiera en las calles es castigado con ejecución severa. Pero el orgullo y joya de Nueva Antioquia está en sus laboratorios profundos, donde la iglesia trata de crear superhumanos con la carne y sangre clonada del Redentor. Ahí le digo. Así que sí, en lugar de utilizar la semilla genética de Primarcas, aquí utilizan la semilla genética de Jesucristo. Pese a todo esto, la realidad es que Nueva Antioquia jamás hubiese sido capaz de soportar el avance combinado de las fuerzas herejes. De no ser por los conflictos internos de los archidemonios y príncipes del infierno. En lugar de trabajar como una fuerza organizada con la intención de tomar la tierra, las fuerzas del inframundo compiten entre sí para ganar la superfacía. Augusto 0R no pudo resistirse. Chaufa para el dios de la chaufa y mayonesa para la taza de mayonesa. Nos pueden pasar sin que se sepa nada sobre las fuerzas infernales para ser seguidos de asaltos espiadados. Muy bien, ahora pasaremos a nombrar un poco las unidades que aparecían en el PDF de Trans Crusade. Entre las fuerzas de la iglesia tenemos a los ya mencionados observadores. Bueno, la verdad, el juego como recién está por salir, aún no sale, todavía están avanzando y repasando un par de cosas. Por lo que, que de momento solo hayan tres facciones, no significa que se vaya a quedar así para siempre. Por lo que, quizás nos estén guardando para la gran revelación. ¿Quién sabe? En sintonía con la voz de Dios, que les permite no solo ver futuros. ¿Por qué hacer en ficción si es el día en Latinoamérica, excepto lo del clon de Jesús? Leo, hay cinco facciones, hay cinco facciones. Humano promedio. Sus cascos llenos de lentes les ayudan a afinar las frecuencias divinas, pero todo esto viene con un costo. Deben de mantener esa concentración toda su vida, o si no, perderían su comunión con el cielo. Dejándolos tan solo como un humano lleno de sedantes, falto de sueño y cansado en combate. Luego tendríamos la unidad que de seguro algunos ya habrían esperado en una setting así. Sí, hablamos del paladín. Humanos imbuidos con la sangre del metacor... ¡Badass, bro! Cristo, extraído de los laboratorios mendelistas de Nueva Antioquia. La única forma en la que puedo definir estos diseños es... ¿Me entiendes? ¿Me comprenden? Humanos mejorados tanto física como mentalmente, para luchar en contra de las fuerzas del abismo, pasan la mayor parte de su tiempo en esa exclusión, en espera de ser encargados por una misión especial que usualmente incluye el atravesar el Valle de Lágrimas directo hacia las fauzas del infierno, o interrogar a demonios nobles usando fuego sacro. Ya que ningún deseo carnal o mal de ojo ha decaer sobre estos hombres, sus armaduras son preparadas por sirvientes cegados y castrados. Pese a todos los esfuerzos de la iglesia, tras la destrucción de Jerusalén, ha sido imposible extraer los materiales necesarios para producir más paladines. Por lo tanto, sus armaduras parchadas y oxidadas datan de siglos de antigüedad. Al hablar con la historia, solo han existido 12 paladines. Actualmente, 9 quedan con vida. Dos cayeron en combate y uno fue tomado por la influencia demoníaca. Aunque la iglesia trataba de negar lo tundamente, es el último, obviamente. Ahora, las unidades más sencillas y las que le dan el nombre a las... Custodes, no, no, los custodes están del lado de los islámicos. Literalmente vas a verlo decir, ah, ok, son los custodes. Settings son los peregrinos de las trincheras. Hombres y mujeres de todo el mundo oyen un llamado angelical de embarcarse en un peregrinaje a través de tierra ni a nadie, para servir a las fuerzas del cielo. Estos peregrinos, generalmente guiados por un profeta, toman armas y se embarcan en una cruzada a través de las trincheras. Estos grupos no son supervisados por la iglesia, pero se les da su bendición, así como la aprobación de algunos de los paladines. Cada uno de esos grupos tiene diferentes métodos de combate. No había una parte de Lore que decía que habían trece santos que fueron a la tierra de los herejes, de la tierra de los demonios, intentando evangelizarlos, y fueron atrapados por los demonios, los despellejaron, y hasta el día de hoy siguen sufriendo eternamente, y una parte de las cruzadas es para recuperarlos, porque son como tocados por Dios o algo así. Y están formados por todo tipo de personas. Algunos incluso pecadores que tratan de buscar expiar sus pecados sirviendo a Dios. Estos hacen de carne de cañón o bombas humanas y puestas en la línea del frente. Y sí, para hacer otra comparación con Warhammer, estos serían los capítulos de Space Marines, que cada uno de estos tiene sus estadísticas, sus estilos de juego y esas cosas. Pero sin duda la unidad más dura que encontraremos aquí son los santuarios ancoritas. Tanques móviles de 4 metros de altura movidos por diésel que sirven como máquina de guerra, además de centro de fe para las sectas de peregrinos. Estos están repletos de parafernalia y artefactos que hacen homenaje a los santos de la respectiva procesión. Y su interior está repleto de ganchos y púas que torturan al monje o monja en su interior. Por si ya no era obvio, la autoflagelación es un tema común entre las fuerzas del cielo. Incluso, estos trajes de guerra vienen integrados con una rueda de Catalina, que además de ser utilizada para torturar a herejes, algunos peregrinos buscan ser inmolados aquí, dado a que creen que su sacrificio satisfacerá a Dios en los cielos. Cabe destacar que esta práctica es sancionada por la iglesia, aunque a los peregrinos les da bastante igual. Muy bien, eso sería todo del lado de los fieles, pero ahora, ¿qué hay del lado de las fuerzas del infierno? La principal fuerza satánica en la tierra son las legiones herejes, criados desde las poblaciones condenadas. La mayoría de los espías enviados a estas tierras son capturados y regresados a Nueva Antioquia en forma de cabezas gritando, marcados con runas que mofan a la Santa Trinidad. Pero aquellos que logran regresar a la luz, hablan de horrores más allá de las puertas de bronce, primogénitos sacrificados a estatuas de Baal. Ves estas imágenes y piensas, wow, el autor de esto debe ser la mente más retorcida, oscura que puede llegar a encontrar en internet. Es un tipo que se la pasa todo el día dibujando imágenes de la rana René. Me encanta. Una humana vendida por kilos en siniestros mercados. Fosas con pirámides invertidas donde inocentes son arrojados para ser totulados y catedrales colgando de arcos volcánicos en honor a los príncipes del infierno. Los condenados que habitan en los dominios terrenales de Gehenna, los máximos honores se los dan a aquellos que viajan al portal del infierno y entregan su alma por completo a la causa, enfrentándose al abrazador calor de la puerta y siendo marcados por un príncipe o noble del infierno. Aquellos que presionan aún más y entran físicamente al infierno ven su carne completamente quemada. Pero a cambio, si su alma es lo suficientemente retorcida y depravada, se les otorga un poder aún mayor. Para aquellos criados y traídos desde temprana edad en los dominios del infierno y que logren pasar la prueba, pueden volverse candidatos para los comandos de la muerte, asentados en el séptimo círculo del infierno. Son asesinos letales, sometidos a un brutal entrenamiento en toda clase de armas y venenos por la guardia personal del archidemonio Velleth. Su equipamiento incluye vehículos del trivestigia, garras de metal infernal y generadores de sigilo que funcionan utilizando corazones de inocentes y tecnología infernal, que los esconde de los ojos de Dios. Una vez más. Es la única forma en la que puedo escribir esta mierda. Están o bien de todo. Efectos silenciosos de masacre. Entre los más infames de su rango están los tres comandos de la muerte que fueron responsables del año de la Trinidad Roda. Por otra parte, también tendríamos a los coristas herejes. Aquellas almas nacidas en los dominios del infierno que quieran escupir en la cara de Dios usualmente lo hacen a través de un suicidio. Pero aquellos más devotos y con una voz poderosa descienden a las pirámides invertidas dedicadas a los archidemonios. Ahí carvan sus cuerpos con runas y cortes como ofrenda a las fuerzas demoníacas. Este proceso termina con ellos cortando su propia garganta, emergiendo como un corista hereje. La sangre de sus arterias se congela en la forma de símbolos demoníacos de Goetia y su cabeza es utilizada como arma para canalizar su voz en el campo de batalla. Con toda esta charla de demonios, veamos a uno de los, bueno, pocos archidemonios que son realmente explicados aquí. La verdad es que no nos dan mucha información per se, pero nos mencionan principalmente a Belcego. Ahora, para los no enterados en todo esto de la demonología, tradicionalmente el diablo, como lo entendemos, es uno y se llama Lucifer. El ángel caído, el ser más hermoso del cielo, el señor del orgullo. Sí, básicamente. Ahora, Belcebo es otra historia. Realmente era un nombre utilizado para mofarse de una entidad alabada por los filistinos en la ciudad antigua de Ekron. Estos solían hacer ofrendas de carne o comida a esta entidad y bueno, atraían moscas y por eso se le acuñó el nombre de señor de las moscas. Pero la idea e imagen de Belcebo como demonio perduró en el colectivo popular. En la llave menor de Salomón, donde aparece todo el Arzgovitia, el demonio principal de este libro se llama Baal. De nuevo, es en plan de, wow, ese tipo sí que investigado, debe ser una mente muy iluminada, brillante y que absolutamente destruye y reconstruye el horror con cada paso que da. La última obra del autor. Es un perro salchicha, es un cerdito montando un perro salchicha gordo a la batalla. Perro salchicha gordo, bachicha. Dependiendo de a quién le preguntes, Baal y Belcebo son el mismo ente, aunque como ya vimos, aquí no es el caso. Pero aquí tomaron otra interpretación en la... El autor se llama Mike Franchina, por cierto. Por si quieren ver su trabajo, muy bueno. Lo recomiendo bastante. Un príncipe del infierno, bastante poderoso, asociado con las plagas y la enfermedad. Él es el creador del Grial Negro, una enfermedad que hace palidecer a todas las infestaciones de tifus, malaria, peste, viruela y cualquier sepa que los humanos pueden inventar de un laboratorio. Cuando él gana poder sobre los demás archidiablos del infierno, las puertas de bronce se hablen con trillones de insectos, langostas y escorpiones portando el Grial Negro con seco. La única respuesta que han encontrado al Grial, tanto el sultanato como la iglesia, es quemar toda materia biológica infectada. Pero aquellas personas tan retorcidas que, al ver la llegada del Grial Negro, lo aceptan con los brazos abiertos, pasan a formar parte del culto a Belcebo, hasta llegar a convertirse en un caballero de la Orden de la Mosca. Estos vendrían a ser un reflejo oscuro de los paladines, ya que hay 12 de estos. Para no hacer esto más largo, creo que vamos a ir dejando el video por aquí. Creo que cubrí bastante de lo que tenía el PDF ahí. Y espero que algo les haya quedado de todo esto. Recuerden que pueden darle al botón de like, suscribirse, eso me ayuda. Solo que es un poco triste. Mira, me encanta French Crusade. Me encanta bastante lo que han estado haciendo con la historia, con el arte. Me lleva un montón. Pero es muy triste la forma en la cual ha saltado a la palestra. Ya que mucha gente dice que la razón por la que tantas personas voltearon hacia eso fue porque estaban enojados por lo que pasó con los custodes. ¿Saben? Que hace ya un tiempo Wayne's Workshop dijo que ahora habían custodes mujeres de la manera más pedorra posible y un montón de gente se enojó y otro montón de gente celebró a pesar de que no había ninguna razón para ninguna de las dos cosas. El punto es que fue dos bandos llorando muy fuerte el uno con el otro. ¿Ok? Bien. Que aquí estamos. No ha cambiado nada. El punto es que eso hizo que muchas de esas personas buscaran un nuevo hobby y encontraron French Crusade. ¿Está bien? Existía lo que iba haciendo su grupo de Discord. La gente ingresaba al Discord. Podía enterarse de más cosas como ir avanzando el proyecto. Hay un par de videos allá afuera que te enseñan las bases del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día para otro un día para otro el Discord fue cerrado pero eliminado exterminado. ¿Ok? Todo el mundo fue sacado a patadas del Discord. Y la gente estaba en plan de ¿qué pasó? ¿Por qué cerraron esto? Si la cosa estaba yendo bastante bien. Y era que los de French Crusade habían contratado a un grupo de gente llamado 28 yo que sé que se encargaran de moderar el lugar. Y los tipos parece que eran un poco extremistas en sus ideales políticos. Porque básicamente empezaron a votar a cualquiera que no se alineara con su pensamiento de izquierda. Por lo menos eso es lo que tengo entendido. O sea, sí ingresaron gente de Warhammer 40.000 muy molesta y tenían que eliminarlo. Pero empezaron a votar a literalmente cualquier persona que dijera algo que a ellos no les gustase. Incluso personas que simplemente preguntaban oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué están sacando la gente? Era también sacado del Discord. O sea, todo el mundo caía en ese fuego cruzado. Literal. Cualquier persona que dijese algo que intentara explicar qué está sucediendo que preguntara oye, ¿por qué están sacando tanta gente? Todos ellos a la basura. Fuera. Al caño. Le preguntaron al... Raros los zurdos. Irónicamente la gente que se queja del gatekeeping son los primeros que deben hacerlo. Por lo que la gente se quejó con ellos en Twitter en plan ¿de qué está pasando? Dile algo a los de estos a este grupo de 28 yo qué sé. Diles que ya pare. Y la empresa salió a decir no, nosotros somos amigos de ellos y sabemos que seguramente estarán haciendo un gran trabajo. Lo cual hizo que la gente se enojara e hizo que Trench Crusade se volviera trending topic. Sí, la gente se enojó muchísimo por esta decisión así que empezó a hablar del tema e hizo que Trench Crusade se volviera al fin trending topic en Twitter y gracias a esto un montón de gente se enteró de que la obra existía. Porque como les dije esto ya lleva ya un tiempo yo lo llevo siguiendo desde hace bastante y es absurdamente bueno el arte y el lore tampoco se está quedando atrás pero para que para explotar para llegar a más gente tuvieron que llegar a esa polémica me parece bastante fue un paso bastante lamentable por desgracia. Ahora han vuelto a abrir el Discord pero la gente entra con escepticismo ¿sabes? La gente no está del todo segura si van a tratarlos exactamente igual o no. Así que la empresa ya tiene un par de personas que los miran con malos ojos. Por lo que eso eso y claro también hubo una gran polémica bueno una gran polémica tampoco fue polémica pero hubo una polémica en torno a los simbolismos religiosos dentro de el juego ¿sabes? De que ¡ay! Es un juego que exalta la violencia y le dice a la gente que está bien ser fanáticos religiosos ¿sabes? O sea el juego ni siquiera ha salido ni siquiera está terminado y ya hubo gente porque de nuevo llamó la atención ha llamado la atención el proyecto ya hubo gente que se la pasaba diciendo en Twitter de que este es un juego que exalta los comportamientos extremistas de las religiones está mal ¿cuál es el bueno? no hay buenos la gente va a tener que va a malinterpretar los mensajes y se van a ver extremistas sí sí ni siquiera ha salido así que una vez más Trench Crusade se ha vuelto popular bueno popular no puede ser popular porque aún no ha salido se ha dado a notar con cosas muy por sus espaldas sabes como que no no se esperaba que fuera de esta forma esperemos que logre salir adelante esperemos que logre dejar todas esas cosas detrás que ya saben que hoy en día la gente quiere pelearse por cualquier tontería está bien cualquier cosa es una buena razón para pelearse en Twitter así que esperemos que eso no termine de afectar el producto que arreglen la tontería esa de Discord y que sigan con sus vidas porque porque de nuevo el arte me parece brutalmente bueno la historia está bastante interesante y sería una lástima ver todo eso desperdiciado felicidades su primera funa ni siquiera nació y ya fue funado increíble debe ser un récord en algún lugar prueba prueba gringos no me digas ¿quién es más? por lo que eso para los que quieran leer su lore hay un PDF allá afuera es completamente gratuito lo malo es que está en inglés 100% en inglés así que ahí va intenté traducirlo una vez no me salió muy bien pero eso ojalá ojalá que escuchemos hablar más del tema porque a mí me gusta lo que estoy viendo no te voy a mentir funado al nacer por lo que Mr. Tremerox si crees que estoy haciendo mal uso de tu material me escribe si lo borro sin peros ni nada pero al instante no te voy a mentir no te voy a mentir no te voy a mentir no te voy a mentir